No os dejéis engañar por el deseo castellano que ha puesto este señor en la pantalla. Ignoro si el silenciante lo va a hacer en árabe o lo va a hacer en orden, porque me resulta un personaje tan inverosímil que no tengo una idea que es la de cómo crecerlo. Lo que sí puedo decir es que es de las personas más inteligentes que he conocido nunca y más lentes. Su formación se redondeó en la Escuela Politécnica de Valencia. Antes había estado en un sitio que para mí es extrañable que es bueno. Pero sobre todo, el señor Sherdad es granadito. Absolutamente granadito. Su alma mater es esta universidad y su formación aquí. En su currículum hay dos aspectos esenciales. Una experiencia profesional que tratándose de Marruecos es también una experiencia política. Es decir, su trabajo como inspector o delegado regional en cuestiones de cultura en varias regiones, en varias zonas. Y hay después una actividad profesional que es la que me interesa. Esa actividad profesional hoy nos va a mostrar las tumbas a alguien. Pero desde luego espero que llegue algún día en el que presente una actividad profesional que para mí fue emocionante, completamente emocionante. que es subir al camino de la cultura santa. Ese fue uno de los momentos más felices de mi existencia como arquitecto. Y sobre todo a él. Bueno, después de estar, después de estar con la palabra contigo, la verdad es que hay que estar bien presentado así. Y me voy a decir, ¿no? Realmente también es un honor poder estar aquí y agradecer, como digo yo, a mis queridos profesores, ¿no? Porque siempre lo he considerado así, lo he considerado. A Don Afonso Jiménez, por supuesto. A Julio Navarro. A esta gente que, a fin de cuentas, me han ayudado mucho a formarme como amante de este tema, ¿no? También agradecer a José Manuel Osorio, porque ha sido un gran profesor también a mí. A mí me ha dado mucha, mucha carne. A mí me ha dado mucha carne de criterio, a nivel de tal, de todo corazón y nunca volví a responder, ¿verdad? Y bueno, después de... Después de todo esto, es que me ha emocionado, ¿no? Son solo las palabras que me ha dicho. Para mí es un honor poder representar un poco un... Un tema que hemos pasado a nosotros, pasé un par de años trabajando. Y fue la culminación de una preocupación que tuve cuando... Yo estuve en Marrakech durante ocho años y medio, como director de monumentos. Y una de mis preocupaciones era la tumba Sadie, ¿qué pasaba con él? Me da pena hablar de las tumbas Sadie, después de haber hablado del palacio de Varie, porque eso es lo... De las malas ciencias, ¿no? Del palacio y tal, y ahora... Bueno, mira... Tornar es la voz de esos señores que hicieron... Bueno... Armando Suelco, ¿no? ¿De dónde está enterrado? ¿Dónde le tocó hablar? Pues tú pasas diez que son... Más que tumbas solamente, que son unos mausoleos impresionantes. Yo considero de que... A nivel... Yo me digo de todo corazón, no sé cómo... En mi corta experiencia, ¿no? Como edificio islámico... Yo no he visto unos edificios más impresionantes que hoy. Más impresionantes por su fineza, ¿no? Por la finura con la que se trabaja el yeso, por la finura con la que se hacen los mosaicos. Yo no conozco una cosa parecida. Y siempre digo que para mí estas tumbas... Yo no sé si estos mausoleos se construyeron... Se hizo la decoración y luego se hizo la estructura. Es una cosa absurda, ¿no? Pensarlo así, ¿no? Pero... Verdaderamente... Por las terminaciones... Los ángulos... La esquina... ¿Cómo acaban? Yo pienso que sí, que esto es que... Primero se hizo la decoración y luego se hizo la estructura. Cosa que no es posible. Vamos... Es impresionante. Porque ahora lo vais a ver... Voy a enseñarles cuantas fotos... Y lo veremos. Eh... Yo la preocupación que tuve con este tema durante esos ocho años que decía... Fue que... Bueno... Yo a mí me daba miedo de que eso se viniera abajo del día, ¿no? Porque yo no sabía cómo estaba, yo no sabía qué se había hecho ahí... Si los franceses en la época de la economía no habían tratado o no habían hecho alguna restauración o no... Fue que como lo puso, fue lo que me empujó un poco a saber... Que esa... Esa calidad de artesos agados y de... Y de... Y de falsos techos pintados de madera y de... De... De pizzerías y de... Si eso estaba bien protegido, si eso podía por lo menos... Eh... Que se mantuviera durante... No sé... No voy a decir cien años más, ¿no? Pero por lo menos un tiempo más... Y eso me empujó a intentar investigar un poquito... Buscar en estos antiguos... En fin... Bueno, vamos ya al lío... Si no se me brinda la duda... Alfonso en la vida... Lo primero que hice fue buscar un poco lo del tema de la... Los planos, ¿no? Los planos más antiguos que encontramos en la mezcla... En los cuales... Pues bueno... Eh... Se ven... Este mausoleo está formado por tres... Por tres... Por tres edificios importantes... Que es el... El... ¿Cómo se llama? El... Está lo que es... La mezquita que llamo yo... La sala de oración... Está la sala de las doce columnas... Y luego está el mausoleo de la Lanseuda... Que primero era esta parte y luego... ¿Cómo se llama? Sí... Es donde está enterrada la madre de los tres mausoles... Del rey Lanseuda... Esto... Si seguimos... Aquí es donde tenemos la sala de las oraciones... Ahora está... Hasta incluso el interior de la sala de oraciones... Está... Está completa de... Vamos... Está completamente... Llena de enterramientos... De enterramientos que son de la época... Sobre todo... Sobre todo... Aláhuil... Eh... Luego está la sala de las doce columnas... Que es lo más rico... De donde está Lanseuda... Bueno... Un hijo suyo... Y... Subiendo... Perdón... Aquí hay una sala... Que es la sala de los... De los tres nichos... Que es muy, muy, muy interesante... En la cual había... Esta tumba... Era la tumba de... De un rey... De un rey... Meriní... Que luego se lleva... Al Shela... Eh... Eso es muy interesante... Porque... Esto... No hay que olvidar... Que toda... Esta parte... Esta... Esta parte... Esto está colindando... Con una mezquita... Que es la mezquita de la casa... Que es la mezquita... Como aves... Eh... Y que... Eh... Bueno... Pues que... Esos mausoleos... No se pusieron ahí... Así... Pues así... Normal... Eso que... Eso ya era un lugar... Del enterramiento anterior... El cual... Se siguió... Bueno... Se decidió... El que se construyera... El que se construyera... Después... Los mausoleos... Sardíes... Por ejemplo... Aquí... En esta zona de aquí... Encontramos... Estas tumbas que hay aquí... Son tumbas de... Gentiti... Gentiti... Son... Gente que iba... Que son originarias... De aquí... De 1420... Una cosa así... Entonces... Están matadas... En esa fecha... Entonces... Bueno... Estamos hablando... Esto es anterior... A los Sardíes... Entonces... Bueno... Hay una serie... De estudios... Que deberíais hacer... Pienso yo... Para poder un poquito... Muy bien... Con bonito y tal... Es Sardí... Pero... Hay cosas anteriores... Que hemos conocido poco... Yo a nivel... Cuando empezamos... Voy a hablar de restauración... Pero... Yo no estoy muy de acuerdo... Con la palabra... ¿No? Lo que hemos hecho ahí... Ha sido... Sobre todo... Sobre todo... Hacer una limpieza... Y consolidar... Y... Punto... Punto... Porque para mí... La preocupación... Primordial... Era el techo... O sea... Yo como soy madre... Director de Tierra... Y... Como está yo... Bien... Lo primero era... La verdad... Eso... El gorrito... ¿Qué pasa? ¿Cómo está... Cómo está... Cómo está... El nivel de cubiertas... Que... Que... Que nos quiten las lluvias... Que nos quiten las humedades... ¿No? Entonces... Bueno... Me encuentro... De que... Las cubiertas... Están bien... Pero están bien... Porque... En el año 1919... Los franceses... Empiezan una obra muy importante... Sobre todo... Porque hacen todas las cubiertas... Y... Y... Bueno... Y casi... Prácticamente... Las rehacen... Entonces... Bueno... Como tenemos testimonio de eso... Pues... Pues... Bueno... Aquí era... Una foto... Del año... 1930... 1920... Posiblemente... Perdona... 1917... Antes de las restauraciones... Y... Una cosa que he comentado... Bueno... Antonio... Y yo... Ayer... Era lo del tema... De la entrada... De la... De las 12 columnas... Aquí se ve que está totalmente abierta... Y que... Bueno... A la hora de investigar... Pues bueno... Empezamos a recoger... Todo el material que había... Que no es mucho... En Marruecos... Muy complicado... Tener... Acceso... Primeramente... Al archivo... Y luego... Bueno... Los pocos que hay archivados... En manos de quien está... Aquí estamos viendo... Unas fotos de interiores... Vemos como... La parte de los azulejos... La parte inferior... Como donde están los azulejos... Y tal... Pues mira... Hay mucho... 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 Mucho roto... Las yeserías... También... Tienen problemas de unidades... Que se ven... Y tal... Esta es la sala de la... Perdona... Esta es la sala de la... 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 Pues... La... López a ver si esto es cómo estaba o… y bueno, esto es la entrada, esto ya es dentro, como ya veis aquí el estado, cómo estaba. Aquí, desgraciadamente, la inspección de monumentos, que es la que está encargada de los monumentos, tenemos, como teníamos la mala costumbre de coger y siempre… todos los paramentos, sobre todo el trabajo, claro, por la que tiene problemas de la humanidad, por capitalidad y historia y tal, pues nada, quita revestimiento por revestimiento, quita revestimiento por revestimiento, esto es una cosa muy buena. Quiero que tengáis en cuenta una cosa, y esto lo he dicho y la gente le hace un poco aburrido, pero en Marruecos habla de restauración, nosotros no tenemos pura restauración, no tenemos restaurador, pero lo que tenemos son un saber hacer milenario, que ahí está y que sigue y que qué alegría, que siga, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es otro artesano, siguen artesanos y tenemos todavía gente que, bueno, que mantienen esto de una manera, a su manera, ¿no? Pero no con criterio de restauración, ni mucho menos, ¿no? Lo hacen nuevo, o te quitan un revestimiento y lo hacen, les da igual que lo que había atrás, en fin, cosas de estas que, bueno, es complicado. Complicado para alguien que aprende, que aprende, o que por esta gente que no ha ido adelante, estos queridos profesores míos, me han metido en la cabeza el tema de los criterios y tal, de la presentación de patrimonio, de identidad y tal, y tal, y tal, y que cuando llegas ahí, te das cuenta de que, bueno, el ritmo es otro y tienes que luchar entre dos bandos y a ver dónde llegas, ¿no? Hasta dónde llegas, ¿no? Complicado, pero, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, yo, cuando entramos ahí, antes de empezar la obra, nos encontramos con que ya estaban trabajando sobre los fragmentos y fijando aquí que lo que hay, ¿no? Bueno, me metieron un revestimiento, pero ese era un revestimiento para, esperando, a meterle y luego el típico, el típico left que metemos, que es un mortero de caro, bastante fino y tal, ¿no? Bueno, el tema de las cubiertas, que fue lo que verdaderamente me llamó la atención y que quería saber cómo estaba, entramos, mira lo que nos encontramos, lo que hay aquí debajo es los falsos techos, que es lo que a mí me preocupaba, porque son los que llaman decorativa bendita, pero claro, a la hora de estudiar estos augeles, podemos decir, ¿no? El de debajo, la parte de la cubierta de arriba, pues mira, sí hay humedades, hay victorias, pero dentro de lo que sale no está tan mal, ¿no? Entonces, bueno, decidimos de que, bueno, aquí lo que había que hacer es limpiar, limpiar mucho, quitar mucha porquería que había, y bueno, ver las tejas que estaban rotas y tal, intentar a nivel de revestimiento, intentar hacerlo, y ya. Aquí es donde tenemos también, esto encima de la sala de oración, donde están las cúpulas, unas bóvedas que son, que están en yeso, esta es la parte superior, ¿no? Siempre tu morterito, tu revetín, o sea, bueno, tu impermeabilización, mortero de cal, 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 y muy típico de cal entremar aquello, y en fin, y seguimos con el tema. Lo interior es, pues mira, esta es la gran cúpula, lo interior estaba en este estado, muchos pajaritos que entraban, mucha tela de araña, todas las manchitas ablanas que se ven son tela de araña, y que, bueno, el que yo pienso es que falta limpieza, siempre falta limpieza. Esas manchas que se ven ahí, que por fin pudimos entender. Nosotros que pensábamos que eran humedades, luego resultó que no eran humedades, sino que eran unas colmenas que había ahí, de la cabeza, y que, bueno, era miel lo que había ahí. Entonces limpiar eso era bastante complicado, ¿no? Bastante complicado. Bueno, es que esta es la cúpula principal de la, ¿cómo se llama? De la sala de las doce columnas, muy rica y tal, cuando la vemos así, pero bueno, se ve que faltaban trozos, hay que diferenciar la calidad entre el punto. Bueno, el proyecto está muy bueno. Esta está en la esquina, también está en la sala de las doce columnas. Entonces luego decidimos que, bueno, aquí los falsos techos, la metodología de trabajo lo que había que hacer era un poco más, decidir cómo operar y, sobre todo, los criterios que íbamos a seguir. Falta de alimentación, del nomatismo, ¿no?, que se ha perdido en el tiempo, y en fin. Bueno, después de tener todo esto a causa de humedades, fijaros como, no sé, ¿se ve? ¿claro? Bueno, pero sobre la humedad se ve como más. Pero lo que sí quiero decir es que aquí ya los franceses intervienen, intervienen y estos trozos, que son trozos nuevos, que se han ido colocando, han hecho un trabajo de consolidación ya de por sí muy interesante. Y sabemos que el nuevo, exclusivamente, va contra otra cosa por los clavitos, que son diferentes a los clavos antiguos, ¿no? que hay, ¿no? Clavitos que luego han dado unos temas de oxidación y tal, que eso, por un momento, va a ser un tema de... Entonces, aquí lo que nos planteamos era tratar el soporte. Estamos hablando de falsos techos. También hay falsos techos de yesería, con la estructura de carga, que está justamente encima del mineral, ¿no?, de la sala de oración. Bueno, vamos a ver todas estas son las cúpulas que habíamos visto antes por la parte de arriba de la terraza, pero entonces están enlazadas con un acentamiento distinto. Con una fineza, una fineza impresionante. Esto es tal y como está, o sea, ¿esto qué le queda? ¿Qué vamos a restaurar en esto? Pues nada, yo creo que eso quitarle el poco y punto, ¿no? Y si le falta algún pedacito o algo y que verdaderamente peligre su historia estructural, vamos, más que otra cosa, pues bueno, vamos a coger, intentar fijarla y punto. Yo, ese es el tema que nos planteamos. Bueno, con las paredes, con una decoración impresionante. Esto, una vez que empezamos a limpiar, solamente hay que quitarle el polvo, empezaron a aparecer una serie de colores y una serie de cosas impresionantes. La yesería, pues sí, esta estaba más fastidiada, ¿no? Pero bueno, también estuvo bien porque así también nos planteábamos qué tipo de criterios. Hacíamos, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos ya con la historia de, bueno, los criterios, qué hacemos, la reposición, reponemos las mismas… Por ejemplo aquí veis que ahí se ven las escrituras, ¿no? ¿Conocemos los poemas? ¿Conocemos muchas cosas? ¿Qué hacemos? ¿Dónde hacemos? Bueno, yo decía que ahí se ponen los escrituras neutras y se hacen la voz y se ven también… Es que aquí, o te pones a continuarlo, pero sí, ¿y quién te hace? ¿Quién te dibuja eso ahora mismo? Dibuja, de alguna manera… ¿Quién te hace esa… 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 Entonces hay que ponerla de una calidad inferior a esa y mejor no poner nada. Dejadlo lo que hay, se hace el amor, ¿no? Dejadlo lo que hay… Dejadlo lo que hay… estaría mostrado. Esto a nivel del criterio, ¿no? Teníamos problemas también a nivel de… el estado de la… de todo lo que es el Lich, de los mosaicos, y esto era a causa de los focos que tenían que iluminaba esto, que eran focos de… de 500 vatios, de que claro… de luz fría iluminariste. Entonces, claro, ahí te calentaban el muro, te lo ponían a 60 grados, este, toda la humedad que tuviera, por ahí iba, y ahí se calentaba, se calentaba. El vitrificado de las… mira que fácil de coger… Bueno, vamos a consolidar esto, pero vamos a quitar los focos primero, ¿no? Vamos a hacer… Entonces, intentamos… bueno, terminar… Bueno, lo primero que hicimos fue un levantamiento fotográfico en serio. Luego no, hicimos moderno e incluso… lo decidí en meter un escáner para poder, bueno, a nivel de… nube de puntos tener una nueva planimetría y… y tener todo medio inventoriado… Este es el plano… primero que sacamos, porque esta es otra, estar trabajando con planos de… del… del 1947, que eran muy bonitos y tal, estaba muy bien, pero… bueno, no había que… que ponernos al día. Bueno, las secciones, historia, tal… Esto lo voy a pasar rápido, porque realmente, bueno… ahora por lo menos tenemos una… una información que… que luego con el trabajo… que se ha hecho con el proyecto… en el que estamos ahora mismo… pues bueno, hay zonas como estas, por ejemplo, que se ven así todos muy en blanquitos… ahora sabemos algo más, ¿no? y eso es gracias a don Antonio y bueno… del trabajo que hemos hecho últimamente, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a tener una… una planimetría en condiciones… poco a poco estamos intentando… hablar de proyectos de restauración, aunque sea en Marruecos, eso es importante… estamos creando metodología de que aquí… pero bueno, pues… lo que aquí… estuvisteis haciendo hace… vamos a decir… bueno, hemos ido a la correa por reparar, porque ya lo hacía… bueno, lo que estoy haciendo… la restauración de la investigación… ya lo hacía bastante bien… pero bueno… lo que se estaba haciendo aquí hace 30 años aproximadamente… ahora lo estamos imponiendo… el intentar… documentar todo… esta es la sala de los tres nichos… en la corva… hacer un levantamiento de todos los… de todas las… de todas las cubiertas… de todos los falsos techos… para intentar todas las cosas… primero, intentar leer las patologías… pero leerlas sobre plano y sobre… ortofotos y sobre tal… y tener una documentación tal… y no tocar nada… hasta que… decidamos… hasta que veamos… todo lo que hay de malo… y en fin… hacer las cosas en condiciones… y bueno… aquí tenemos… el tratamiento que se hizo… estas son las patologías… que nos vamos a estudiar… y tal… vamos… la de tiempo… esto todo… el tema de azul… son la… la falta de… trocitos… que faltan… luego… la zona esta… la zona anaranjada… son… humedades… que hay… concentradas… en fin… y… falta de cromatismos… para intentar… empezamos… empezamos por la obra… y bueno… y lo primero que hacemos es quitar el revestimiento ese… que hemos estado poniendo siempre… para intentar ver un poco… esto… intentar… leer… todas las restauraciones… que se han hecho… o se hicieron… en la época… en la época… en la época… y intentar comprender… un poco… bueno… para ver si salía algo… ¿no? si podíamos leer… y luego… encontramos… que esto… de que todas estas cosas… son restauraciones… porque… eran muros de tierra… que están… ahora mismo… por el tema de la humedad… por el tema de tal… pues… se… se… se restaura… de esa manera… que… nosotros… ¿qué hacemos? pues… intentamos hacer… un poco lo mismo… seguir… por la misma historia… que hicieron… las franceses… sobre todo… en las partes… donde ellos… no habían intervenido… en intentar… bueno… a nivel de… los bajos de muros… pues… había… una humedad muy fuerte… y tal… pues… pues… de qué manera… pues… aquí lo tenéis… yo no sé si os parecerá bien… o no… pero… es la manera… que… nosotros tenemos… nuestro saber hacer… artesanal… de… bueno… de… 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 de reparar… esas faltas… esas faltas… esas integraciones… que hacemos… en los muros… de tapía… ¿no? lo bueno de este trabajo… que hicimos… es que… se hizo todo… todo… absolutamente todo… con las puertas abiertas… y eso también hizo que… cuando la gente lo viera… un sitio en el cual… es mucho turista… en una transmisión… en una hora… con la economía del dinero… sino sobre todo… porque se viera… lo que se estaba haciendo… y concienciar… sobre todo… los bienes… que es gratis… para los marroquíes… y que vienen muchos… y que vieran… bueno… que bueno… bueno… aquí estamos limpiando… un criterio… que se hace… en la época… perdona… en la sala… de las soldas… que es la única… que está construida… entera… de ladrillos… que está construida… de tierra… y bueno… limpieza… limpiamos… como se limpia… aquí… tu cepillito… tu aspirador… y luego… bueno… intentar… tratar… la yesería externa… también… porque la yesería externa… tiene la particularidad… de que no es yeso… solamente… si es yeso… no es moncario… pero no se petrifica… con el tiempo… y también… es cuestión de… un limpieillo… y tal… y la madera… sobre todo… el tratarla después… por su… intentar tratarla… aquí… se trató… con una… como si lo digo… el paroide… B-72… bueno… se trató… un poco… disuelto… por el tema de la… de la… de la… de la consumidación… un poco… de la protección… nosotros… nuestro tema… nuestro tema… de… de… castigo… más que la humedad… en la madera… es el sol… el sol… quema mucho más… de lo que… del problema… que es la humedad… y sobre todo… la humedad… que es poca… que… bueno… esto… lo que vimos al principio… nuestro… lo que hemos hecho es… iniciarlo… e intentar… lo interiores… sí… lo interiores… hicimos un trabajo bastante… vamos… se hizo un trabajo bastante… interesante… porque… llegamos a intentar… con toda esa policromía… y toda esta historia… intentar… bueno… sacarla… fijarla… primero… bueno… después de… de estudios… análisis… que se hicieron… románticos… tal… que tampoco fuimos ahí… eh… caracterización de materiales… tal… como lo he dicho antes… pero bueno… sí… hicimos… 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 un laboratorio… en los cuales… pues bueno… nos indicaron un poco… de qué manera… podríamos limpiarnos más… las pinturas… sobre todo… las botellas… la riqueza… y la frieza… impresionante… porque estamos trabajando… nosotros mismos… con nuestras propias manos… porque… hay que poner… y sobre todo… nos sirvió… nos sirvió… de una cosa… que… estamos con la idea… de meter siempre… a jóvenes… a chavales jóvenes… no en plan… escuela-taller… porque no nos podemos permitir… en un momento como este… hacer una escuela-taller… y punto… pero sí… intentar… bueno… trajimos a dos… a dos restauradores… que eran marroquíes… de aquí… de la cara de madera… y que bueno… y nos enseñaron… bueno… metimos a un equipo… de ocho personas… con ellos… jóvenes… para que aprendieran… a solamente… a limpiar… limpiar la madera… limpiar la pintura… entonces también… hay una historia de información… bastante interesante… a nivel de pintura… reintegración y tal… como mira… el único que se reintegró… fue en el dorado… lo demás… no se tocó… nada… solamente… limpiar… ¿no? y consolidar… aquí sirve… todas las acciones… todas las partes… la verdad que las fotos… son mucho más… son mucho más… la limpieza… la limpieza de la miel… fijaros… llegamos a limpiar… cosas muy difíciles… no lo diré como… porque… te la madera… no… pero bueno… esto fue… ha sido un antes… y un después… de todo… eso también ha sido… un tema que se ha hecho… el intentar… bueno… documentar… todo lo que hemos hecho… bien o mal… pero verlo… el antes… el durante… y el después… o sea… un poco ser metodológico… en este tema… para dar… dar que hablar… a los otros proyectos… que van a abrir… y yo… aseguro sinceramente… que ahora la metodología… bueno… don Antonio… o don Alfonso… algo antes… del tema de… de la Torre Hazal… eh… hemos creado… se ha creado ya… después de… yo digo de verdad… después de 25 años… trabajando en el Ministerio de Cultura… se ha creado ya… una metodología de trabajo… en la cual… no se puede… ya no se puede saltar… o sea… ya hay que de verdad… si se utilizan andarios… se utilizan andarios… de verdad… los estudios… prealables… los estudios… de antes… hay que hacerlos… y si no están hechos… no se puede tocar nada… y bueno… y esto es… crear… escuelas… para un futuro… para que bueno… cuando nos lleguen los restauradores… pues mira… tengan una base… bueno… en fin… esto es todo lo que se hizo después… bueno… el tema del tratamiento de la madera… esto sí que de verdad… es una cosa que nosotros… gracias a Dios… tenemos… con mucha facilidad… mucha… mucha cera de… de abeja… y mucha… no sé… productos naturales… no llegamos… al que si… 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 aquí… dieron el paso… de decir… bueno… ahora no vamos a hacer nuevos… sino vamos a restaurar… vamos a limpiar… el tema de la yesería… desgraciadamente… en Marruecos… se hace mucho… el coger y darle un lado… o sea… darle una lechada de cara… encima… de todo… pero parece que… de blanco y bonito… con el tiempo… bueno… pues esto era un poco… quitar esas… esas sucesivas capas… que se han dado… y bueno… y… como está… como está… como está… totalmente… eso es nada… que… ha citado todo… y bueno… intenta… hacer resaltar otra vez… pues esa profundidad… que tiene… que tiene esa… esa yesería… si… si… no se dice… la cerrada… no se dice… bueno… pues mira… limpiando… intentando bisturí… muchas de esas… empiezan a aparecer… pinturas… empiezan a aparecer… empiezan a aparecer… pinturas… empiezan a aparecer… ahora… fijaros aquí… en qué detalle… qué detalle de dibujo… en la sección… de… de… esto… de un principio… creíamos que era nuestra César… no lo habéis hecho… esta finura tan grande… bueno… no… no… aquí encontramos… unas trazas… en mitad… de un papel… impresionante… Pero unas trazas que, claro que eso nos empuja a poder investigar muchísimas cosas. Bueno, aquí tal y como hicimos todo el trabajo de la reconstitución, primero el dibujo, luego tal y tal. Y aquí las pruebas que hicimos para ver cómo tomábamos esas desgracias que había. La posición de las piezas, las piezas originales tienen dos centímetros y medio de profundidad, mientras que las que estamos utilizando ahora mismo tienen 0,8 a 1,2 centímetros, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que ya es un punto de diferenciación. Bueno, aquí veis lo del tema neutro que dijimos y tal. Que queda muy feo y que puede ser muy criticado, pero yo de verdad es lo mejor que pude. Lo único que se hizo, que sí se recuso, era esto, pero porque, bueno, porque... Para consolidar, ¿no? Para no romper la forma, tenía ese sentido. Porque en un principio pensamos, bueno, lo hacemos con enero, con el mar y tal. Pero bueno, al final se definió eso y como criterio ahí queda. La reposición de todo esto, el tema del mar no se limpió todo con base de plasma de arcilla y punto, ¿no? Para un poquito. Y esto es lo que... Lo que don Antonio ha hablado, lo que hicimos, y que es muy interesante y está además en la exposición, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ven las dudas y se ven las cosas, ¿no? Que se ven las compas, estos son todas las compas que tenemos. Está la sala de la acción, la sala de la cruce columna, y la sala de... Que es la sala de la cruce columna. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo ha quedado nosotros? A nivel de puesta en valor, ¿qué hemos hecho estos días? Mejorar... Mejorar la iluminación, que ahora todo lecita y también, el ahorro energético también interesante, ha quedado muy bien, ¿qué se ha hecho? Limpiar, de verdad, limpiar y consolidar. No me... No habremos de restauración, ¿vale? Y yo pienso que... ...de limpiarlo, ¿no? Asearlo, fue la palabra del invitante, y me parece, me parece, me parece, ha quedado muy bonita, os invito a ir, y bueno, otra cosa que se ha hecho un poco lo acceso, mejorar lo acceso un poquito, no podemos mejorar lo acceso, por ejemplo, aquí, que solamente había una entrada, una salida, en este callejón de un metro que abrieron los franceses, porque el acceso con la mezquita se cerró y tal, lo que hemos podido hacer es hacer una rampita y abrir un acceso que da directamente al Palacio de Badis, y que bueno, que mira, la rampa, una rampa neutra y tal, lo que no me faltaba era hacerla de acero cortella para esta modelo, a ese modelillo, y luego dejamos, no sé si lo veis aquí, dejamos unos cuantos testigos, que no se lo veían en la foto, pero hay varios testigos en torno a las formas de la restauración y esas que hicieron entonces, y que hemos dejado así. Esto ha quedado así, nosotros nos hemos puesto un poco ahí a repasarlo todo, y a que todo se tarde y tal, y no sé, y yo creo, bueno, eso es una sala, ese espacio se, no tengo la foto ahora mismo, pero lo último que se ha hecho es, pero es una sala de, es una sala de, perdón, donde hay una película, porque aparte de la restauración está, entre comillas, se ha hecho, se ha hecho una película con ella, porque quiero decir que esto lo ha pagado una persona, este proyecto de restauración, el proyecto de rehabilitación, lo ha pagado una persona, la película de Jellul, que tiene una fundación, la fundación Bensé en un principio, lo construyó su fundación, y bueno, nos creyeron, vamos, creyó en mi proyecto, y me lo financió, y su hija, que es productora, Dúñar Bensé en Lul, hizo una película de seguimiento de todo el proceso, de todo lo que hicimos ahí. Y esta película ha ganado un premio en Cannes, mejor documental, cultural, no por lo que hemos hecho, sino mejor por la película en sí, me imagino, que para ganar premios no creo que estemos, pero no sé. Y entonces esas películas, hay una película que es de 22 minutos, pero hay un corto, de 4 minutos, que tenemos que hacer una sala de proyección, de la cual como los visitantes pueden ver todo el proceso de restauración que se hizo, todo lo que se ha hecho, de manera que en 4 minutos puedan ver un poco de lo que se hace. Y yo acabo aquí agradeciendo, creo que el tiempo también, me he pasado un poquito. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video